Lo más difícil para mí es no tener el apoyo que necesito cuando estoy más mala. La separación de nosotros ha sido muy difícil porque somos muy unidos. La vida de Ruby y su esposo Salvador Cruz cambió de la noche a la mañana. Una visita a Walmart en Lilburn, Georgia, fue suficiente para que las circunstancias de su familia se complicaran en tan solo minutos. Él lo encuentra en una cartera, nosotros se lo entregamos al servicio de cliente. La dueña de la cartera le acusó de haber robado nada, de haber robado 200 dólares. En la cámara nunca se ve que él toma nada, nunca, no se mira nada. Se mira donde él agarra y lo entregamos y ya. Pero lo llevaron porque la señora dijo que le había tomado un dinero. Eso no es cierto, mi marido nunca ha tomado nada a nadie. Entonces cuando ellos me avisaron a mí que él estaba detenido porque yo no estaba con él cuando lo arrestaron. Yo estaba pagando y él se metió al baño. Cuando yo hablo para saber dónde está, no me conteste, me regresa la llamada a la policía. Él no tiene ni siquiera un traductor con él. No supe ni lo que firmó ni nada. Se lo llevaron. Cuando yo llego a Winnett County, todavía no tenía el Hall de Ice. Su bonz era de 1,300 dólares. Yo lo traía en la mano para pagarlo y los oficiales no quisieran. Desde entonces Cruz ha permanecido prisionero en el centro de detención de Irwin. Su confinamiento ha provocado que ya no pueda proveer manutención a su esposa, quien dependía de él por causa de varias enfermedades que padece. Por el problema que tengo con el nervio asiático, mi columna y la pierna. Esto es muy penoso. La mujer tuvo que vender casi todas las pertenencias del matrimonio para salir adelante y vive actualmente en un garaje que un buen amigo le cedió. Este señor lo conocimos desde hace muchos años y me dijo, Rubi, el único lugar donde te puedo poner es en el garaje, pero tienes techo. Y el señor no me ha dejado faltar un taco. Pese a ello, la situación es insostenible para Cruz. La presencia de su esposo sigue siendo de extrema importancia para la mujer, que mira el espacio que la rodea y tan solo tiene fuerzas para llorar. Yo no duermo. Hay ocasiones que no quiero comer. Y pues me hace mucha falta porque es la única familia que tengo. Cruz también denunció que su esposo no estaba recibiendo tratamiento médico adecuado en el centro de detención. No le dan su medicina como debe ser, no come adecuadamente. A veces le niegan hasta la comida que le dan especialmente en la noche a los que tienen diabetes. Hoy espera porque su abogado pueda lograr una fianza y que su esposo salga libre. Su difícil situación la ha llevado a pedir la colaboración de la comunidad a través de una página de GoFundMe. Este medio obtuvo el reporte de la policía de Lillburn, en donde se detalla todo lo que ocurrió aquel 26 de mayo en Walmart. Y de acuerdo con la versión de las autoridades, Salvador dijo haber tomado el dinero. Sin embargo, lo devolvió al momento del interrogatorio. Además, contactamos con las autoridades de inmigración para obtener algún tipo de respuesta o de reacción sobre lo que denunció la esposa de Salvador. Sin embargo, al momento de cerrar este reportaje no obtuvimos ninguna respuesta. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.